El gobierno municipal de Chapala continuará impulsando eventos atractivos para el turismo, así como obras de infraestructura para mejorar los atractivos, a fin de tener más visitantes. Así lo explicó el alcalde Javier de Goyado González, quien además asegura que el tema del gasolinazo ha beneficiado a Chapala, pues muchos turistas deciden visitar el municipio, sobre todo los fines de semana, en lugar de salir a lugares más lejanos. Habla Javier de Goyado. Pues ahora viene más gente por la cercanía en la zona metropolitana, y es un lugar que no es tan caro, que no es caro, que puedes estar aquí un fin de semana, pasártela muy a gusto. Tenemos atractivos naturales, las islas, el lago, las montañas, cascadas, y tenemos vías recreativas, hay muchas cosas, avistamiento de aves, muchas cosas aquí para disfrutar en Chapala. De Goyado González comentó que a partir del 17 de marzo se realizará el Festival Internacional de Jazz, y se realizan obras para impulsar más el turismo. Vamos a seguir haciendo más eventos, más actividades culturales, deportivas, que generen una certeza, una inversión, y vamos a seguir mejorando los atractivos turísticos, este malecón lo vamos a iluminar, vamos a arreglar las playas, va a ser un parque natural igual, que el de Chapala, el parque de la cristianía lo vamos a terminar, vamos a tener botaderos, para que la gente venga en sus lanchas, se meta a la laguna y queden sus camionetas, todo resguardado bien, y vamos a estar invitando a la gente a que se venga a quedar a dormir, o que amplíe su instancia, con eventos culturales, sobre todo en la noche, para que se queden, o con eventos, espectáculos. El alcalde concluyó diciendo que su municipio es seguro para los habitantes y visitantes de Chapala. Con imágenes de Juan Luis Hernández, señal informativa, Edgar Olivares González.